Fue seleccionada en el casting de la primera temporada de la telenovela Somos tú y yo. Allí debutó como actriz. Posteriormente trabajó como actriz de reparto durante las dos temporadas de la telenovela juvenil, Amor Urbano, transmitida por Benevisión. Allí interpretó a Laura Hernández, una madre soltera. Actualmente se encuentra en Panamá. Trabajó como locutora en KYSFM Panamá. También es una de las caras de TVN. Panamá fue co-presentadora en el noticiero La Última Hora. Presenta un segmento de belleza en el programa Al Descubierto y ha sido presentadora del noticiero web del canal. Hasta la fecha se desempeña como una de las presentadoras. Así se vive, una plataforma digital de TVN que brinda contenidos de salud, belleza y bienestar general a la audiencia panameña. www.asisevive.com www.asisevive.com